Sí, este fin de semana tenemos en la parte del zona centro, sí, este fin de semana caería 22, creo que cae. ¿Y es en Cabrera? Sí, en general Cabrera se corre la fecha esta. Bueno, ¿hay pilotos de Maquina que van a estar, no van a estar? Mira, o sea, la verdad que de Maquina no sé si iremos a alguno de los chicos, estamos todos ahí que vamos, que no vamos. Seguro va Mario Palavecini, va, estaría, me van a confirmar hoy los demás, o sea, pero es un campeonato que medio que no lo estamos haciendo, los chicos acá se han abocado más al del sur. Si hablamos del campeonato del sur, bueno, ¿para cuándo habría una fecha ya asegurada? Mira, quedó en el calendario, quedó, ha quedado medio atrás, o sea, no le han dado fecha al sur todavía porque se superponen las fechas, o sea, el fin de semana que viene, 29 hay en el norte del karting, hay Bunlense, después el otro, el 6, se haría el provincial en Cabrera, si el circuito aguanta este fin de semana, el 13 creo que hay cordobapista, recién pasaría el 20 del mes que viene, supuestamente le podrían estar dando fecha en Serrano, del zona sur. Mario, ¿esto se prevé de que puede terminar bastante tarde como pasó el año anterior? Se prevé eso, o sea, hay cosas que por ahí, por razones climáticas no se pudieron hacer las primeras fechas en el zona sur, en el zona centro iríamos por la octava fecha, estamos a dos fechas de culminar el campeonato, o sea, yo creo que uno de los campeonatos más avanzados que está, en el zona sur irían 6, faltan 4, que es una de las más complicadas yo creo que está, pero, bueno, o sea, eso va a decisión, una vez que se terminen ya se podrían estar haciendo cada 15 días, 21 días, como lo sabían hacer anteriormente. De todos modos, yo creo que el campeonato está vigente, de que lo pueden terminar con el 80%, que yo creo que este año no lo van a dejar ir mucho el campeonato, o sea, si se va muy, muy a fin de año, yo creo que lo van a terminar antes. Me contaba recién, bueno, de que hay muchísimos pilotos que se han sumado, no solamente del pueblo, sino también de la región, que están en cada una de las presentaciones, cuando se realiza una competencia, allí están. Sí, sí, o sea, el karting hoy en día en toda la zona ha agarrado un... ha surgido mucho, hay muchos karting en gente grande, gente joven, chicos, en todos lados, en todos los pueblos, hoy por hoy hay una pista de karting, se juntan a pasar el fin de semana, y bueno, siempre uno, dos, estoy teniendo para empezar a competir, empezando a probar estas últimas dos o tres carreras para arrancar el año que viene. Hay buenas expectativas, en el caso personalmente mío, en el taller, en el equipo. Esto significa que, bueno, se van sumando mucho más, más cantidad, al margen de la cantidad que tenés de Vicuña Maquena, que estás trabajando. Sí, 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 es gran, tengo gran porte de chicos, muy buenos chicos, muy buena gente tengo en el taller hoy, debo estar atendiendo capaz que unos entre 15 y 18 karting, acá en Vicuña Maquena, y de la zona tengo, debo tener también unos 15 en total, lo que pasa es que por ahí tengo un fin de semana, tengo a gente de Río Cuarto, gente de Alejandro Roca, el otro fin de semana tengo gente de San Luis, o sea, tengo gran cantidad. Bueno, lo cierto es que por ahora todavía no está confirmada una gran cantidad, salvo Palavicini, que va a estar en Cabrera el domingo, ¿no? Sí, sí, o sea, con Mario la idea es de ir a competir allá, no tenemos chance por el campeonato del centro, porque no lo hizo completo, pero como sería la próxima el provincial y está, estaría, él está en el campeonato, está cuarto creo que a 8 puntos, 9 puntos, o sea que la idea es poner la ficha, entrenar, conocer bien el circuito, han remodelado el circuito, para ir de lleno ya a la próxima del campeonato si se hace en General Cabrera. Gracias por ver el video.